La 1, la 1 La 1, la 1 La 1, ¿verdad? Espectacular Bien, bien, bien Buenísimo Viva ¿Alguien más? Otivista ¿Cuántos libres tenemos en la sala? Bien ¿Infusibles? Bueno, vamos a usar la sala de problema Por acá, me falta acá esta zona ¿Ustedes? Mágico Mágico, gracias ¿Tú? Lo primero, ¿verdad? Sí, sí, sí 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 Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias!